Encontramos las herramientas de modelado en la parte superior izquierda de la pantalla. La herramienta de modelado que viene activada por defecto es la herramienta Draw, la herramienta Dibujar. En esta herramienta Dibujar encontraremos que haciendo clic sobre el modelo dentro de la esfera y haciendo clic y arrastrando podemos dibujar el relieve del objeto. Lo que estamos haciendo por tanto es que al hacer clic estamos dibujando una deformación dentro de la geometría del objeto de esta esfera que tenemos por defecto en la pantalla. Nos fijaremos como el programa arranca dibujando con simetría. El botón de simetría es este de aquí que por defecto está activado pero que en cualquier momento si nos interesa podremos desactivar. La herramienta Cris me sirve para hacer resquicios, me sirve para hacer arrugas en el objeto. Por tanto si pulso Cris comprobaré como lo que hago es afilar aquellos valles que tenga la geometría 3D. Lo que consigo es en este caso dibujar arrugas y dibujar como puedo ver valles muy marcados dentro de la geometría 3D. La herramienta de rotar me permite rotar zonas. Funciona de la siguiente manera. Hago un clic, arrastro para dibujar el inicio de la rotación y cuando llego al extremo del radio entonces empiezo a rotar. Repito esta herramienta de rotación, hago clic en aquella zona que quiera rotar, dibujo la zona inicial de rotación y a continuación roto a la zona final de rotación. La herramienta que tengo justo al lado es la herramienta de escalar. Escalar me permite coger elementos de la geometría y hacerlos más grandes estirando hacia arriba o más pequeños estirando hacia abajo. La tecla para deshacer en Scultris como en cualquier otro programa es CTRL-Z. La primera herramienta de la segunda fila, ya la hemos visto, es la herramienta que me permite dibujar relieve. La herramienta Flatten me permite aplanar. Con aplanar puedo coger zonas de la imagen que son redondeadas y aplanarlas para convertirlas en planas como puedo ver. Flatten, por tanto, aplana. Esta herramienta, Grab, la última de la segunda fila, lo que hace es mover. Con mover puedo coger diferentes elementos de la geometría y moverlos, directamente desplazarlos. La herramienta Inflate, infla. Lo que hace es, digamos, sacar granos, sacar protuberancias. Infla la geometría. La herramienta Pinch, pincha la geometría. Con Pinch, lo que podemos hacer es sacar formas pinchadas. Lo que hacemos es pinzar la imagen y extraerla. Y la herramienta Smooth, suavizar, nos permite suavizar aquellas zonas que previamente hemos dibujado. Prácticamente, la herramienta Smooth anula cualquier herramienta que hayamos usado previamente. Lo que tenemos es que la herramienta Smooth suaviza, es decir, elimina contrastes en la geometría que hayan sido previamente dibujados. Suscríbete por Alicaba. Se hayan 오른 inseguridad.